En el uso de la palabra, la diputada Jimena Latorre. Muchas gracias, señor Presidente. En esta última sesión del 2020 venimos a tratar algo tan sensible e importante como es la movilidad jubilatoria. Entonces mínimamente le debemos a la sociedad un debate respetuoso, responsable, pero sobre todo reflexivo. Y para eso tenemos que contextualizar. Hace apenas 19 días, en este recinto, hablábamos de la adquisición de derechos, de la ampliación de los derechos de las mujeres. Mientras en el recinto de al lado, en el Senado, se trataba lo opuesto, la reducción de los derechos para los jubilados. Hoy, estratégicamente, el tratamiento se invierte y mientras en el Senado se discute esa postergada y ansiada ampliación de los derechos de las mujeres, en este recinto se va a cristalizar el ajuste de los haberes jubilatorios a propuesta de un gobierno que venía a aumentarlos. ¿No les parece al menos hipócrita? Deberíamos estar acá dando un debate sobre el diseño previsional sostenible, previsible que necesita la Argentina. Si estuvieran dispuestos a dar todas las discusiones en pos de garantizar derechos, estaríamos dando un debate de fondo también sobre este tema. Porque si que neguemos que existe el aborto no los hace desaparecer, bueno, les cuento que neguemos la inflación, tampoco la hace desaparecer. Tenemos que ser coherentes, tienen que ser coherentes. En lugar de eso, nos traen una fórmula jubilatoria diseñada por afuera del trabajo de la Comisión y sin los consensos. Muestran entonces la verdadera intención, ajustar sin transparencia ni previsibilidad e inconstitucionalmente las jubilaciones. Hoy no hay esos defensores de los jubilados que destrozaban la plaza hace 3 años. Ni tampoco escucho a los que militaron las promesas de campaña del gobierno que venía a pagar el aumento con las LELIC, explicando dónde están esas promesas de las que se olvidaron y se desentendieron a poco de asumir. Y es que a poco de ponerse el traje de oficialismo, iniciaron ese ajuste fiscal con los haberes de los jubilados. Lo hicieron con la ley de solidaridad y reactivación productiva que suspendía la movilidad jubilatoria. Supuestamente eran los fines de atender en forma prioritaria en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos. Y en 180 días se comprometían, aquí van a proponer una ley que garantizara la adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios a los sistemas de riqueza de la Nación de acuerdo a los principios de solidaridad y redistribución. Bueno, sabemos que cada vez que el oficialismo viene con estos títulos de solidaridad y redistribución, se está maquillando el verdadero objetivo, porque para el oficialismo sus fines siempre justifican los medios. Pero señores, por más que a ustedes les guste traer el relato de las leyes, tenemos que ser coherentes y conscientes de cuáles son nuestras obligaciones como legisladores. Nuestra obligación es la de darle contenido a la garantía constitucional de movilidad jubilatoria. Y tenemos que garantizar la plenitud de ese derecho, tenemos que garantizar que los beneficiarios mantengan el nivel de vida acorde al que tuvieron en sus años de trabajo. Después de que vencieron los 180 días de la suspensión de la fórmula, apareció la vedette de este gobierno que es la necesidad y la urgencia. Entonces, nuevamente, por DNU, fuera de las facultades, sin las facultades que tiene el presidente, prorrogó por 180 días más la suspensión de la movilidad jubilatoria. Mientras tanto, los datos objetivos muestran una realidad que es indiscutible. La fórmula suspendida habría incrementado las jubilaciones en un 42%. Mientras tanto, los decretos de este gobierno solidario significaron un aumento del 24 en la máxima y del 35 en la mínima. Los jubilados y las jubiladas perdieron en este año. El ahorro y el ajuste sí lo hicieron. El FMI les exige eso y eso están cumpliendo, a contrario de su propio relato. Por ejemplo, a diciembre el gobierno ha ahorrado 100.000 millones de pesos en jubilaciones, pero como la solidaridad ustedes siempre la hacen con bolsillo ajeno, la reducción no la hacen achicando el gasto y haciendo más eficiente al Estado. El ahorro lo hacen alterando la garantía constitucional de movilidad jubilatoria y haciendo a los jubilados socios en las pérdidas del Estado. Esta nueva fórmula no contempla la inflación, la reemplaza por la recaudación del ANSES. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no protege a los jubilados y que la mitad de la fórmula está atada a la recaudación de impuestos y de aportes del ANSES. El Senado modificó el proyecto que venía del Ejecutivo, pero mantuvo la decisión de robarles un trimestre. Gatopardismo puro, fieles a su filosofía de cambiar algo para que todo siga igual. Del 11% que les correspondería en marzo, con suerte van a llegar al 6%. Pero para cerrar, señor Presidente, como al oficialismo le gusta tanto evadir datos y recurrir a la sensibilidad, y este sin duda es un debate sensible. Voy a apelar esa sensibilidad a ver si así nos podemos entender. Cuando vuelva a Mendoza y mi abuela, una enfermera jubilada, que no es ninguna privilegiada, y no tiene riqueza para redistribuir solidariamente, me pregunte qué va a pasar con su jubilación, yo voy a intentar explicarle la fórmula que ustedes han propuesto. Y le voy a tener que decir que sí, y solo sí, la inflación es la que ustedes proyectan en un 29% y no la que proyecta el Banco Central en un 50%. Y si además se recupera la actividad económica y por lo tanto el Estado recauda más en impuestos y en aportes, es decir, si el año que viene hay más trabajo en blanco, si hay más producción, si hay menos evasión, si no desaparece ningún impuesto, si no se bajan los aportes patronales como está ocurriendo de manera serial, bueno, entonces no tiene nada de qué preocuparse y su jubilación le va a alcanzar. Pero también le voy a tener que aclarar que lo que ella entiende como jubilación en su concepción de un país meritocrático y salarial hoy para este gobierno es asistencialismo. Conociéndola, conociendo su carácter y conociendo su pragmatismo, me va a mirar y me va a decir los cuentos yo a vos te los contaba de chica, no me los cuentes a mí ahora. Terminen de contarle cuentos a los argentinos, porque los jubilados ya no les creen y lo peor es que los jóvenes tampoco van a creerse el cuento de que este va a ser un modelo sostenible y prometedor y entonces también el futuro de nuestro país está en serios riesgos. Muchas gracias. Gracias, diputada.